Escucha, hombre hermosa, da mi guitarra a la ceja, que se enrieda en tus ruedas, como mamores al gozo, mañana cuando despiertes, levántate a recogerla, que nunca acaba de verla, el manantial de mi amor, y quiera encantar, brindarte al alma mía, mi corazón ardiente, mi vida y mi ilusión. Y entre las heridas, de mi melancolía, de paramar suspiro, de tanta adoración, las heridas, de la noche, de mi quebranto, escucha mis plegarias, den compasión de mí. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, yo riego con mi llanto, las cuerdas de mi lira, que vibran para ti. Al despedir, mi edad blanca, de cubo al pie de tu ventana, mi droga, la magra lana, fue empapada mi arredor, en ella, se lo oye el alma, mi cariño, el más ardiente, que caía sobre tu frente, con una lluvia de sol. Quisiera mi campanita, la voz de la alma mía, mi corazón ardiente, mi vida y mi luz mía Pero no te acuerdes, la sin melancolía, desparramar suspiros de tanta adoración Oh, la sienta de la noche, un día en mi quebranto, escucha mi frongoja, ten compasión de a mí Tornita, yo vivo con mi llanto, las cuerdas de mi liga, tú que vibras para ti Gracias por ver el video